Ponga atención con estas imágenes porque al menos cinco disparos efectuaron efectivos de carabineros en medio de una persecución registrada esta tarde en San Pedro de la Paz. La diligencia se originó luego que Senco alertara a personal motorizado que se encontraba realizando labores de tránsito en la salida de Bocasú respecto de una camioneta marca Mitsubishi de color rojo que anteriormente había estado involucrado en un robo con violencia. Al dar con el vehículo los funcionarios lo detienen con el fin de fiscalizarlo en un momento en que los ocupantes se emprenden su ida pasando la rueda de la camioneta por el pie de un sargento segundo. Ahí revisamos precisamente el momento. Ante el actuar carabineros lesionados efectuó dos disparos contra el móvil y otro funcionario replicó la acción disparando otras tres veces. En paralelo carabineros motorizados siguieron el vehículo hasta dar alcance en Pedro Aguirre Cerda logrando la detención de dos sujetos. Las imágenes que revisamos son compartidas a través de redes sociales dan cuenta del gran contingente que se desplegó en este procedimiento y según se informó el funcionario concurrió a un recinto asistencial para constatar lesiones y no se reportaron civiles afectados. La fiscalía instruyó las diligencias a la SEP, Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y la BOCAR de Carabineros. Con esta información nos vamos a una nueva pausa. ¡Gracias!